Escucha en hombres Yo he visto la flor particular Para ti casi imposible de figurar Será que ella mata a sus compañeras Que intentan desflorecer Escucha en hombres Yo he visto un lecho de flores Un lecho que nunca florecerá Siempre y cuando haya una flor Que prefiere quedarse cerrada Un día del futuro La última flor maliciosa Se pondrá de luto Y todo será tranquilo como antes Cuando Dios estaba todavía solo Tengo nostalgia del futuro Pero mi corazón desespera Un lecho con hasta una flor cerrada Va de miseria en miseria Música Tengo nostalgia del futuro Pero mi corazón desespera Un lecho con hasta una flor cerrada Va de miseria en miseria Un lecho con hasta una flor